Muy buena chicos que tal, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Duty Gameplays y hoy tenemos un nuevo vídeo en el que vamos a continuar enseñando los vehículos secretos de GTA V online Es decir, los coches o vehículos que van a llegar en las próximas semanas o meses Y en este caso, como ya sabéis, he enseñado ya muchos vehículos que había oculto dentro de los archivos de GTA Y hoy, bueno pues hoy es un vídeo bastante especial, ya que lo que os voy a enseñar seguramente os va a dar, os va a traer muchos recuerdos a todos aquellos que jugabais a Vice City Y es que en este caso, uno de los vehículos míticos de la saga Grand Theft Auto regresa a GTA V online Y si chicos, hoy os voy a enseñar este nuevo helicóptero que tenemos aquí, que es el Sea Sparrow, bueno un helicóptero muy famoso en la saga Y fijaos que maldita locura, o sea, es una pasada, es un helicóptero anfibio, como veis, es bastante pequeñito, pero a la vez está, o sea, está muy increíble Vamos a ver que tal va este helicóptero, ojito porque es que, como ya digo, es bastante extraño Parece como si fuese un helicóptero de estos de teledirigidos, vale, pero un poquito más grande Y bueno, como veis, tiene pues esto aquí para poder aterrizar en el agua Mucho ojo chicos, porque cuando este helicóptero... a ver, que disparado tío Cuando este helicóptero llegue a GTA Online, creo que se va a poder tunear, vamos a comprobarlo ahora A ver, vamos a subir primero, pero creo que se va a poder tunear, bueno, me refiero a que se le va a poder poner armas, vale Vamos a ver que tal va esto, primero como siempre os lo voy a enseñar por la parte de dentro Vale, pues como veis, es biplaza Tenemos asiento para dos personas Y vamos a ir a dar un paseíto con él, vamos a ver que tal funciona Espero que sea rápido, o sea, debería de ser rápido Bueno, chaval, o sea, es muy guapo, eh, ya os lo digo A ver, vamos a intentar hacer un aterrizaje en el agua Y después, como ya digo, vamos a ver si podemos ponerle armas Que creo que se le puede poner según lo que he visto por ahí, vale Así que vamos a ver, bueno No está mal, vale, o sea, no está mal de velocidad Creo que puede ser más o menos como un buzzard de rápido Como veis, está bastante bien Podríamos hacer también una prueba sobre eso Pero como ya os digo, me encantaría Aterrizar en el agua ¡Ojo! ¿What the fuck? ¿Pero qué dices, tío? ¿Qué me estás contando, por favor? Pero esto, a ver, ¿este helicóptero supuestamente no aterrizaba en el agua? Que vamos a intentarlo de nuevo O sea, me ha parecido muy extraño O sea, muy extraño que no podamos aterrizar O sea, no sé si es que hay que darle a algo A ver, a ver, vamos a ir despacito A ver ahora A ver ahora, compañero Vamos, bajando poquito a poco Bien, ahora sí Ahora sí, chicos Vale Pues como veis, no se puede entrar muy rápido Eso está bastante bien Es como más real, ¿vale? O sea, lo que me ha pasado es que he entrado muy rápido Y bueno, pues de esta forma Pues sí que vamos a poder aterrizar en el agua La verdad es que mola, ¿eh? O sea, mola muchísimo Pero tenéis que tener cuidado cuando salga, ¿vale? Porque como habéis visto Puede... Podéis cargaroslo muy rápido Vamos a intentar ahora con el mod menú ¿Vale? Vamos a intentar tunearlo A ver si se le pueden poner armas A ver Le damos aquí Y le voy a dar a esto ¡Ojo! A ver, ¿qué me ha explotado aquí, tío? O sea, es que pasan cosas muy extrañas Como veis Bueno, parece ser que sí Que nos ha puesto un misil Fijaos Madre mía, chaval Madre mía Ojito que vamos a poder reventar A todo el mundo con esto Madre mía, tío A ver, no sé ¿Tenemos misiles normales? Vale, solo misiles Me parece No sé si se le podrá poner ametralladora también Pero el caso Es que está bastante chulo O sea, me encanta Me gusta mucho este... Este helicóptero Y vamos a ver Cuando nos lo ponen En GTA V Online Como siempre os digo Estos vehículos que están ocultos ¿Vale? No sabemos exactamente Cuando van a llegar Al modo multijugador Así que bueno Pues nos toca esperar A un nuevo martes A ver Voy a intentar Liarla por aquí Que nos persiga la policía Aunque creo que está desactivada Si no me equivoco A ver Aterrizamos Vale, revienta bastante Una de las cosas buenas Que tiene este helicóptero ¿Vale? Y que lo dice ya... Bueno, lo ha dicho Rockstar Es que vamos a poder lanzar Como veis Un montón de misiles Fijaos toda la cantidad De misiles que salen Es una locura Y vamos a poder liar Como ya digo El caos en la ciudad De los santos A ver Como ya os digo Lo bueno que tiene Es que podemos aterrizar En el agua Y me imagino Que así podemos Huir de la policía De una manera Bastante fácil Bueno, de la policía O de algunas otras personas Que por ejemplo Nos vengan persiguiendo Con otro helicóptero Pues ya sabéis Que de esta forma Con mucho cuidado Podemos aterrizar En el agua Y me molaría mucho O sea Me molaría mucho Que si me bajase ahora Me pusiese el traje De buzo Aunque no creo Vamos a probarlo No Como veis Para nada O sea Me hubiera gustado Un montón Que me hubiesen puesto Lo que es el traje De buzo Bueno chicos Pues hasta aquí Va a llegar El video de hoy Simplemente Quería enseñaros Este nuevo helicóptero Que va a llegar Para el modo multijugador Ya como ya os he dicho Vale No sabemos la fecha Exacta Pero si que lo vamos a tener Pronto en el juego Así que nada Espero que os haya gustado Recordaos que aquí abajo En la descripción Tenéis todos los demás Vehículos secretos Que los he estado Tuneando Y mostrando Así que bueno Podéis pasaros Por los videos Que estarán en la descripción Y dejar vuestro like Un saludo Y nos vemos En el próximo Adiós chicos